hola bienvenidos a nuestro canal de youtube diario de diana tv ya te suscribiste hazlo y deja tus comentarios acerca de este tema del dinero sé que también tienes mucho que aportar y todos aprendemos de todos son muy importantes para nosotros el dinero es un medio es una herramienta de intercambio es energía cómo te relacionas con el dinero que piensas acerca del dinero cómo te sientes cuáles son tus creencias hoy algunos expertos nos van a hablar acerca del dinero y cómo es esta energía que expande lo que hay en nuestro interior bienvenidos suscríbanse ya tú atraes hacia tu vida aquello en lo que tú enfocas tu pensamiento de manera constante ahora si constantemente tú estás enfocando en que no tienes lo suficiente en que la escasez ronda tu vida en que el dinero no te alcanza en que estás llenos de deudas en que ganas muy poco si esos son tus pensamientos dominantes pues esa es la realidad que vas a traer a tu vida una realidad llena de deudas una realidad llena de escasez una realidad donde ningún dinero te alcanza ves pero si tú cambias ese chip si comienzas a pensar de manera abundante comienzas a pensar en que tú tienes el potencial de crear y de atraer riqueza hacia tu vida y comienzas a ver a tu alrededor cómo puedes manifestar esa creencia entonces comienzas a ver oportunidades y esto no es nada metafísico ni sobrenatural y tiene que ver con cosas extrañas no es simplemente lo que yo decía al principio que tú siempre vas a encontrar lo que vayas buscando siempre vas a encontrar lo que vayas buscando a mí cuando yo le digo a las personas por ejemplo no pues fíjate que el junio pasado estuve en francia haciendo y me dicen ay no te parece que los franceses son todos creídos son unos arrogantes y no digo eso era lo que tú ibas buscando porque si eso era lo que tú ibas buscando te aseguro que lo encontraste pero yo no iba buscando eso yo iba buscando gente que fuera amable que me quisiera y que yo quisiera que fuera feliz positiva y sabes que los encontré por todos los lados claro y te dejas contaminar de esos pensamientos o de las generalizaciones que la gente hace totalmente totalmente entonces la riqueza y esto es algo que que es importante no para para redondear el tema la riqueza comienza con una creencia tan absurdo como parezca hay muchas personas que tienen creencias muy negativas acerca del dinero la gente tiene la cabeza creencias muy limitantes porque en su casa le han dicho mi hijo la vida no es tan fácil hay que trabajar duro para conseguir cualquier peso esas son creencias que he escuchado y que muchas veces también hemos tenido nosotros de parte de nuestros papás o en el colegio o en el lugar donde hemos crecido porque nos creemos esto por vos básicamente porque nos creemos todo lo que nos dicen y nuestra gran sabiduría está adentro está en nuestro adn siempre les he dicho que la sabiduría no está fuera está adentro obviamente está adentro para conectarnos con los de afuera porque somos totales entonces no podemos recluirnos en nuestro interior pero tampoco podemos simplemente vivir desde lo de afuera sino comprender que somos totales lo de afuera y lo de adentro es uno solo y nos han inculcado eso y gáneselo con el subir de su frente y si no le costó trabajo no lo disfruta porque es que lo que nos ha costado trabajo al final decimos como guau por qué porque nos encanta sentirnos como superhéroes porque nos encanta como estamos en un mundo de competencia nos encanta sentir que lo logramos y las cosas son fáciles y sencillas todo está ahí para ti y la riqueza está ahí para ti la riqueza es una frecuencia y el dinero no es algo que tengas que conseguir porque además nos han enseñado a acumular entonces si yo en este momento consulto mi cuenta bancaria y en mi cuenta bancaria no hay dinero o hay un menos algo entonces siento no tengo inmediatamente hay un vacío en el estómago fuertísimo y esa emoción porque pensamientos palabras emociones acciones son las que generan la realidad en nuestra vida esa emoción ese vacío es no tengo que cree no tengo en la realidad es no tengo o estoy en deuda o estoy en sobre giro o tengo que tantas cosas que pagar y de dónde voy a sacar y esas son creencias que si no lo tengo en este instante y no lo tengo acumulado creo que no hay pero yo tengo una metáfora maravillosa y es el aire y yo te pregunto de anita algún día alguna noche tú te has acostado diciendo tengo que acumular mucho aire porque de pronto mañana no amanece cuando yo empiece a pensar en el dinero en la misma forma en que pienso en el aire el dinero siempre va a faltar porque el dinero es una energía que está ahí como el aire como yo no pienso en que el aire va a faltar nunca me falta como yo pienso que el aire siempre está entonces vivo tranquila y nunca se me cruza por la cabeza el aire hay muchas personas que me preguntan bueno y qué tengo que hacer para ser libre financieramente yo le digo una persona que es libre financieramente en lo único que no piensa es en dinero lo primero que es importante comprender es que el dinero no es nada más que la respuesta a tu frecuencia vibracional como así yo tengo un eslogan o un dicho que dice al dinero le gusta la buena vida y es como cuando tiene un mejor amigo y el mejor amigo se la pasa contigo porque es delicioso compartir contigo porque es rico charlar porque salir a comer contigo es rico pero qué pasa si tú tienes un amigo que a cada rato se queja que a cada rato dice te necesito por favor ven sálvame por favor acompáñame qué haces dices lo quieres mucho quieres estar con él pero también a veces como que te no sé qué pasa con tanta negatividad exactamente qué pasa cuando uno tiene un novio o el novio tiene una novia y es como por favor ven sin ti no puedo vivir me haces mucha falta llámame te necesito y las personas huyen ciertas intensas intensas porque porque lo que estás haciendo es una frecuencia de escasez al dinero le pasa lo mismo el dinero dice y tú me estás necesitando tú me estás buscando tú estás queriendo que yo te salve la vida yo mejor no estoy contigo yo mejor no me hago visible en tu realidad entonces lo que sucede es que el dinero es frecuencia es vibración es la respuesta a tu vibración cuando nosotros comprendemos que en el invisible están todas las posibilidades incluidas el uso del dinero para hacer realidad nuestros sueños no andamos detrás de alguien es como cuando tú amas a alguien tú no andas detrás de él le escribes o lo llamas con toda la certeza que está ahí y que si tú empiezas a comprender y por lo menos a atender que el dinero no es una necesidad sino que siempre está allí con la certeza de mi pareja mis padres están allí empiezas a sintonizarte porque empiezas a generar un nuevo disco en tu cabeza lo primero es saber lo segundo es observarte si a cada rato yo estoy diciendo es que no me alcanza es que no tengo dinero es que el dinero llega y se va así como llega se va eso lo escuchas tú en muchísimas personas es que el dinero cada vez es más escaso es que rinde menos es que si uno no trabaja duro no lo puede tener cantidad de creencias un montón de creencias estas creencias imagínate que nuestros pensamientos son como corrientes de frecuencia así como la energía o la luz que nosotros no la vemos pero vemos cuando un bombillo se enciende que significa que están pasando un montón de frecuencias que hacen que el bombillo se encienda pero son invisibles a mis ojos el pensamiento genera una vibración como que como la electricidad por ejemplo un bombillo se enciende y tú no ves con tus ojos terrenales como la energía está pasando hasta que el bombillo se enciende tus pensamientos tienen una vibración que no vemos porque nadie nos ha entrenado a verlos que sucede esta vibración hace que yo expanda una frecuencia y hace que esa vibración imagínate que es como mi campo energético amplificándose y cuando mi campo energético se amplifica pues con la vibración de la riqueza o de la escasez hace match entonces dependiendo la frecuencia en la que yo me expanda conecto con una frecuencia de riqueza o de escasez te voy a dar mi definición de dinero una definición que me llegó hace un día pensando en que era el dinero el dinero es energía materializada a través de la cual Dios te da las gracias por el servicio que tú has prestado esa es como la definición de dinero que me pareció lindísimo entonces si yo quiero más dinero lo que necesito es servir más ¿en quién te tienes que convertir para servir más? ¿cómo haces para servir más? ¿tienes un restaurante? ok ¿quieres ganar más dinero? pues contra otro restaurante lo que tienes es que hacer servir más entonces en tu línea de negocios en lo que tú haces siempre pregúntate eso servir más y muchas veces el límite que tiene uno en su prosperidad es porque tiene limitada su capacidad para servir entonces en esa idea que sé que alguno de los que nos está viendo pueda tener cuando estés pensando qué hacer y en quién te tienes que convertir piensa en cuál es el siguiente nivel de tu servicio y a veces tenemos que cambiar a veces tenemos que dar un vuelco en nuestra vida para servir más casi siempre casi siempre tenemos que cambiar ¿qué tienen en común las emociones y el dinero? las dos las dos son energía simplemente o sea se crean de manera invisible ¿cierto? entonces están en un plano que no vemos pero se manifiestan visibles y tú estás triste se creó en un momento en donde no se puede ver pero cuando sale las emociones lo que hacen es tener cambios fisiológicos en el ser humano cuando tienes emociones sostenidas de tristeza de rabia de ira se manifiestan físicamente en enfermedades en gritos en agresiones de muchísimas formas el dinero cuando hay escasez abundancia cuando se te va de las manos es también una manifestación física de algo que se creó de manera invisible o sea emocional vuelve y siempre el principio de lo invisible crea lo visible jime entonces más de una persona se pregunta bueno y cómo finalmente hace que una emoción se manifieste en miedo diríamos que cada emoción está anclada a una creencia esa creencia es la que me hace sentir algo en mi cuerpo es la que me hace vibrar en una frecuencia primera pregunta cómo hacer para vibrar alto y hacer que mis emociones sean óptimas y de ahí pensar en mi situación económica hoy nos enfocamos en el dinero pero le repito que siempre esto sirve para todo si piensas en pareja en paz interior en salud y para cualquier cosa que quieras crear en tu vida total las emociones de escasez y tú lo acabas de decir hay que elevar el nivel de inteligencia emocional porque yo les hablo en los entrenamientos de las tres de las cuatro de economía emociones espiritualidad y entrenamiento son la clave para que estén funcionando economía porque cuando tus emociones están disparadas sales a comprar a gastar y a empezar a llenar aquel vacío entonces las emociones directico con la economía y cuando no tienes tu espiritualidad de verdad fortalecida trabajada esa relación con dios con ese ser en el que tú crees pues simplemente no hay paz interior se disparan las emociones y la manera para compensar lo uno y lo otro entrenamiento entrenamiento en economía cierto en el tema de inteligencia financiera en el tema de inteligencia emocional y aunque suene raro hay que tener un entrenamiento en la parte espiritual o sea hay que trabajar en nuestra parte espiritual para que eso también sea un equilibrio eso es un balance son como hace cuenta son las cuatro patas de una mesa si falta una la mesa se va a caer si o queda coja queda coja no queda ajá bien puestecita hace poco hace unos meses hablábamos de tres leyes de prosperidad hablemos de cada una de ellas rápidamente para seguir enfocándonos en el tema de cómo me siento y que estoy creando en mi vida hay una que tiene que ver con ahí viene la emoción emoción de escasez o emoción de prosperidad no está mal o sea la ambición es lo que no es correcto cuando quieres posesión pero el hecho que tú recibas no está mal la gente dice no 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 yo no recibo porque eso ser muy ambiciosa entonces una de esas leyes es sólo lo mejor para mí o sea sólo lo mejor para mí eso no quiere decir las mejores marcas lo más costoso no eso quiere decir que si yo tengo esta silla en mi casa ustedes que nos están viendo si yo tengo no sé la pared de mi casa todo debe estar en perfecto estado debe estar cuidado nada está raspado rasguñado roto todo en perfecto un reloj que no está funcionando relojes guardados sin batería ahí viene ahí vienen varias cosas el dinero es energía cierto energéticamente esas cosas dañadas lo que están haciendo es estancando tu energía de prosperidad porque el mensaje que le estás dando al universo es no no o sea yo con esto estoy bien yo no me merezco hay una fuga de dinero y esa es una emoción de escasez o sea de miedo el no merecimiento el no merecerme lo mejor entonces que las cosas que ustedes tengan en su casa estén en perfecto estado es muy importante entender que el dinero y el agua se mueven de la misma forma es un fluir cuando el dinero de una u otra forma bien sea por falta de convicción por falta de fe por miedo uno empieza a guardarlo lo que está haciendo realmente es que deja que fluya y al dejar de fluir obstruye el paso de este una de las formas más pobres de uno conocer personas ricas son los tacaños lo que hace es que frena el flujo del dinero por ejemplo que pasa cuando uno a una manguera le pone el dedo en la punta sale con más presión pero sale menos agua generalmente una de las primeras patologías del ser humano cuando se da cuenta de que le está faltando fe es que se le sube la presión esto suena muy loco pero tiene que ver con eso el fluir del dinero en tu cuerpo es la sangre es el fluir del agua cuando uno comienza a tener patologías de hipertensión y todo eso es porque tiene un cuadro donde le está faltando fe le está faltando fe en la humanidad miedo está empezando a tener aversión al futuro y con el dinero pasa exactamente igual entonces uno con el dinero tiene que dejarlo fluir simplemente lo gana lo gasta ahorra una parte de este y lo invierte hay ver lo que pasa es que los seres humanos a veces somos de excesos entonces el que se vuelve muy avaro el que se vuelve muy tacaño empieza a tener miedo al futuro y ahí vamos con toda la carreta que siempre hemos mencionado que en el programa el miedo al futuro el miedo al pasado entonces si tuvo una quiebra antes ya tiene susto de que no le vaya a pasar lo mismo y guarda y guarda o pensando en el futuro de que no le vaya a faltar nada entonces eso se vuelve muy tacaño muy avaro o se lo gasta todo porque dice no es que yo tengo que vivir mi día a día ahí sí voy a aplicar lo que diana dice en el programa vivir aquí y ahora entonces todo hay que gastarlo pero todo tiene que ser así ni soltarlo del todo ni tampoco así como a los caballos ni darle rienda suelta ni apretarlo con control entonces uno sabe encontrar con ciertas personas como tú dices ahorradoras y de los ahorradores yo pienso que hay dos dos vertientes no sé si han visto un programa que llama tacaños extremos ese es un extremo en el cual la gente ahorra pero sacrificando calidad de vida y hay otros que simplemente ahorran porque simplemente generan una gran alegría llevando el dinero al banco o guardándolo en la alcancía el tacaño extremo simplemente es avaro lo que hace es que renuncia al placer de la vida por estar ahorrando y es gravísimo ambos casos y el buscador del placer que es el caso contrario que es el que tiene un mandato que dice uno se va de esta vida y nada se lleva entonces no buscan trascender con el dinero sino que simplemente el día que me muere ese día me voy y se acaba el programa entonces el gran problema con el ser humano es que cae en esos dos extremos y hay que tener mucho cuidado con él pero todo en equilibrio la línea del centro es la que siempre va a ser la objetivo la que uno tiene que ir por la línea del centro ni tan tan ni poco poco por cualquiera de los dos lados funciona sin caer en los extremos ganar la gente gana exactamente la cantidad de dinero que es capaz de manejar si usted pudiera manejar más ya lo estaría ganando es decir es puro asunto de merecimiento hay una hay algo en el inconsciente que hace que yo no merezca más una persona que tenga líos de juego una persona que tenga adicciones una persona que tiene ciertas limitantes sabe que no puede ganar más porque el día que lo tenga lo va a botar lo va a despilfarrar de vez en cuando el universo como que se enloquece por decirlo así y le suelta el baloto a alguien o el loto la lotería a alguien o el negocio del año o cae en una red y le va muy bien si el asunto es que usted se va a dar cuenta de que tipo de personas a los tres años están peor están más pobres que antes de empezar que la inteligencia financiera es la capacidad y es la relación que yo tengo en mi mente y con la vida de la abundancia y la prosperidad y tiene todo que ver con el crecimiento interior y con el crecimiento personal incluso espiritual una persona entre más desarrollo interior tenga más valores tenga más prosperidad tiene y eso es para allá vamos o las que aplican con este dicho es tan pobre tan pobre que no tiene sino plata es tan pobre tan pobre que solo tiene dinero ahí esto es muy diferente el ser una persona multimillonaria en dinero a ser una persona próspera y abundante porque eso incluye todas las áreas de la vida y a eso vamos como tú dijiste a ser una persona riquísima y de hecho la palabra la palabra rico tenía una connotación hace más de 1500 años completamente diferente a la que tiene ahora en esa época rico no era el que más tenía afuera sino el que más valores tenía por dentro o sea que el concepto riqueza ha venido cambiando y se ha desdibujado con el tiempo y cuando hablamos de prosperidad y hablamos de inteligencia financiera porque mucha gente vive con limitaciones porque mucha gente vive la vida de una forma difícil con esfuerzo o donde simplemente no le puede dar a sus hijos el colegio que les quisiera dar porque uno quisiera lo mejor para la vida de uno y para la de los demás empezando por la familia y porque mucha gente no puede vivir así porque empecemos por el tema de la mentalidad y el tema de la mentalidad es tenemos tantas creencias negativas asociadas a la prosperidad, al dinero y a la abundancia que como me voy a acercar a algo que para mí es malo porque lo aprendí de esa manera ¿Qué cosas puedo hacer de hoy en adelante para ser próspero, para ser abundante, para salir de esta situación? cosas puntuales muy bien lo primero es que te empieces a escuchar escúchate ¿Qué dices sobre el dinero? ¿Qué dices sobre las oportunidades? ¿Qué expresas sobre la riqueza? ¿Qué ecuaciones tienes tú frente a la abundancia y la prosperidad? ejemplo lealtades familiares, Diana ¿Qué escuché de niño? ¿Qué vi de niño? ¿Qué decía papá? ¿Qué decía mamá? ¿Qué dijo autoridad en esa época? si fue un tío, si fue una abuela mi hijo nacimos pobres y morimos pobres esas son sentencias que hay que entrar a revisar que están en el inconsciente familiar o están en el inconsciente colectivo o están en el consciente personal hay que ir a revisarlos es que ser rico es ser abusivo ¿quién dijo que eso es cierto? esa es una ecuación que está creada por quién? ¿cuántas generaciones hacia atrás vienen diciéndolo? entonces lo primero que hay que hacer de forma práctica es ¿yo qué digo sobre eso? ¿yo qué pienso sobre eso? ¿yo qué expreso sobre eso? y esas ecuaciones hay que empezarlas a cortar y a transformar se puede ser rico y se puede ser espiritual es que la espiritualidad o mejor la riqueza es una consecuencia de claro y se puede ser rico y podemos estar en el reino de los cielos es que si tú eres rico puedes hacer muchas cosas le das trabajo a los demás puedes hacer obras benéficas bueno estoy aquí mencionando cualquier cosa pero puedes poner ese talento que tienes tanto lo que haces como lo que tienes al servicio de los otros y esto es maravilloso es que poner al servicio de los otros es una de las fórmulas mágicas para mí que funcionan en esto y hacerlo con amor y con entrega obviamente lo primero es volverse consciente de lo que pienso y digo vuélvase consciente empiece a ponerle cuidado de verdad cuidado al pensamiento a lo que se dice y empezarlo a notar para transformar esas sentencias esos refranes esos dichos eso que va quedando en el inconsciente que hay que empezarlo a sacar para poderlo sanar lo segundo quién soy y cómo estoy siendo qué domina en mí entonces qué pensamientos qué emociones qué sentimientos y entre esos pensamientos qué juicios qué prejuicios qué creencias hay en mí porque en función de eso tengo resultados económicos entonces el segundo punto es salga y pregúntele a la vida eso que usted es y está haciendo si le pueda resultar no pregúntele a la vida no se quede pensándolo le preguntas a la vida y cómo empiezas a observar sus respuestas cómo sabes leer las respuestas que la vida te está dando muy bien no necesariamente porque la primera respuesta sea positiva es porque es ni porque la primera respuesta sea negativa es porque no es a la vida hay que preguntarle por lo menos tres veces mínimo tres máximo siete hay que preguntarle y cuando uno le pregunta es ¿por qué se dio el resultado? ¿qué hice bien? ¿por qué lo hice bien? ¿por qué dio esta consecuencia? y desde ahí ya sé las bases por qué fueron buenas no me fue bien ¿qué no hice bien? ¿por qué no lo hice bien? y vuelvo y pregunto y vuelvo y pregunto pero ni me puedo quedar preguntando toda la vida ni me puedo quedar preguntando una o dos veces no a la vida hay que preguntarle abundancia tener es tener una casa un carro en tener bienes materiales y ya y resulta que el campo material físico es el 25% de quién soy yo entonces ahí nos quedamos cortos y ahí la vida nos empieza a enseñar de otra manera ¿pero cómo puedo empezar a trabajarlo desde mi día a día para hacer lo posible? los rituales de psicomagia que recomiendo a Jodorowsky me encantan que es escribir, leer y quemar entonces escribir mis pensamientos limitantes frente al dinero eran ya hablando en pasado nunca tengo suficiente es difícil conseguir el dinero el dinero es sucio el dinero no alcanza la situación económica quémalo y cuando vuelve vuélvelo a hacer yo lo he hecho miles de veces tengo pacientes que lo han hecho 10, 20, 30 veces habrá hasta que cambia ese patrón con el dinero también escribir la afirmación porque la afirmación empieza a crear un nuevo mapa así al principio no te la creas pero empezamos a dibujar un nuevo mapa en inglés hay una afirmación que dice es decir haz de cuenta que lo eres hasta que lo seas de tanto repetirlo y repetirlo yo he repetido en miles de cuadernos escritos soy una persona abundante próspera feliz alegre con salud perfecta y cuando menos me doy cuenta lo soy realmente lo soy y realmente logro lo que me propongo entonces abrazar eso abrazar el dinero entonces es muy importante elevar la vibración de la mente porque cada vez que digo no puedo la vida es dura me tocó duro y estoy jalando ese lastre lo único que hago es atraer más de lo mismo si no cambio la vibración energética no alimento otro tipo de pensamientos conversaciones palabras no va a cambiar mi realidad si vivo viviendo todo el día y viviendo desde la carencia la vida solo me va a dar limosnas hay gente que se reúne todo el día a hablar mal o hablar de la situación política y de la vida tan dura y que no me alcanza y sigo alimentando eso salgamos de esas conversaciones no permitamos alimentar esas conversaciones menos cuando estamos comiendo porque es que la comida es la abundancia y nos sentamos a almorzar cenar comer con la familia hablar de cómo está de caro el dólar cómo está de cara la comida entonces estoy generando esos hábitos de carencia observar muy bien desde donde me comunico desde donde pienso y reemplazar esos pensamientos de carencia por abundancia porque el universo es ilimitado en abundancia hay gente que tiene tiempo y dinero para todo los restaurantes están llenos el comercio está lleno cuando hay esos pensamientos de alta vibración tres estrategias que nos des el día de hoy Iván por favor para empezar a tener mentalidad de riqueza para empezar a cambiar también la mentalidad claro la primera identifica tu talento porque si lo identificas te vas a conectar con tu esencia y es la máxima digamos que la máxima riqueza que podemos lograr porque cuando yo identifico mi talento y lo conecto a mi inteligencia necesariamente 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 se crea riqueza porque es donde voy a ser feliz ahí es donde yo voy a ser feliz la felicidad está en la conexión del talento con la inteligencia que lo hemos dicho tanto la segunda fíjense donde ponen su atención Diana por Dios a mí me preocupa demasiado pero creo créeme que lo veo escandalosamente la gente pegada de un celular de una red social de un juego o de cualquier cosa de esas o de un correo permanentemente deberíamos darnos cuenta de qué manera estamos utilizando nuestro tiempo conscientemente para valorar porque es allí donde nosotros nos conectamos también a las oportunidades y a las posibilidades que nos que nos abre el mundo que hay infinitas que hay infinitas entonces esa es la segunda fíjate donde pones la atención la inmensa mayoría de las personas no no sabe o no le ha importado donde pone su atención cierto y la tercera hacer renuncias importantísimo es más importante saber a qué debo renunciar que qué debo implementar sabes por qué porque cuando yo soy consciente me doy cuenta a qué debo renunciar se desbloquea mi mente y viene la magia para que aparezca aquello que debo adoptar porque si no soy consciente de las renuncias que debo hacer eso me genera unos bloqueos de nivel inconsciente que después digo porque no me salen las cosas como yo quiero pues no te sales porque primero tienes que renunciar es más importante saber qué no debo hacer que qué debo hacer muy bien y si no estás contento con tus resultados si no estás a gusto con el trabajo que tienes en este momento con lo que estás haciendo es hora de empezar a pensar de reflexionar de empezar a hacer renuncias de poner tu atención en lo que realmente es para que tu vida cambie y por ende vivas muchísimo mejor y y y y y y